El secreto del saludo macho está en el apretón de baños. A las potrancas hay que tratarla directo y claro, porque si no cuando te das cuenta hasta casado terminas. Uy, no se imagina, qué asusto. La posibilidad de aplicar al puesto. Bueno, lo que sea, me lo ofrece a mí primero. Teráfico de influencia. ¿De qué está hablando? Yo soy todo un carañón. Hacemos una prueba y determinamos quién es el que está más apto para el trabajo. Tony y yo nos vamos a casar. Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica. ¡Gracias!